Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy estuve en la tienda Dollar General haciendo mi compra semanal. De los días sábados, esta tienda nos da un cupón de $5 de descuento cuando nosotros gastamos $25 en la tienda. Solamente por los días sábados podemos combinarlo con cupones manufactureros para poder obtener los productos a un mejor precio. Estuve haciendo una sola transacción, me quedó bastante bien, mi monto a pagar quedó en menos de $4. Lo que yo estuve agarrando para esta compra fue estos productos de Purex. Estos están a $3 y hay un cupón digital de $1 para estos productos, así que después del cupón nos quedan por $2. Pueden agarrar estos o pueden agarrar los packs. Cualquiera de los dos está al mismo precio y se les aplica el mismo cupón. Lo siguiente que agarré fue estos productos de Poise. Estos son los liners de 44 cantidades. El precio de ellos es de $5. Hay un cupón digital de $4 que se está aplicando para este producto, así que después del cupón nos quedan por $1. Hay otro producto de esta marca, si ustedes lo consiguen en su tienda, que es un poco más económico, cuestan $3 con $25. Si ustedes consiguen ese producto en su tienda, el cupón de $4 se aplica a ese producto, entonces les quedan gratis más una pequeñita ganancia como de $0.75. Si ustedes lo consiguen, yo no los conseguí, entonces estuve agarrando esto, que esto me ayudó a llegar a los $25. Lo otro que estuve agarrando fue esta pasta dental de Cress. Esta está a $2 en la tienda y hay un cupón digital de $2 que se aplica, entonces después del cupón nos quedan totalmente gratis. Lo siguiente que estuve agarrando fue este producto de Oral-B, los de dos cantidades, estos tienen precio de $3 y hay un cupón digital de $2 que se aplica, así que nos quedan en $2 después del cupón. Agarré este suavizante de Cain, este tiene precio de $3, esta es la botella grande, la de 64 onzas. Hay un cupón digital de $2 que se está aplicando para este producto, entonces después del cupón nos quedan por $1. Lo otro que estuve agarrando fueron estos productos de Cain, los Cain Flings. Estos tienen precio de $3.95, hay un cupón digital de $2 en la aplicación, haciéndolos por $1.95. Agarré estos Always Discret, estos son los de 24 liners, tienen precio de $3 y hay un cupón digital de $2 que se aplica, quedándonos en $1 después del cupón. Agarré estos productos, estos son los caramelitos pequeñitos de Wells, estos están a $0.34 cada uno o si compran $3, tres salen por $1. Hay un cupón digital de $1 en la compra de dos que se aplica, entonces si compran $3 les quedan completamente gratis. Y agarré este producto de Snoggle, estas toallitas tienen precio de $2, estas son las de 40 cantidades. Entonces, en el ritérmino del 12 de julio, vino un cupón de $1 en la compra de cualquier producto de Snoggle, entonces después de ese cupón nos quedan por $1. Este cupón tiene el límite de un cupón idéntico por día, por eso fue que estuve agarrando solamente uno de ellos. Cuando llegué a la caja, la cajera me dijo que me faltaban, creo que $0.34, algo así para llegar a los $0.25. En mis cuentas yo estoy viendo que, creo yo que eso es la que estaba correcta, pero como ella me dijo que me faltaban unos centavos para llegar a los $0.25, pues yo agregue otro de los caramelitos estos de Wells. Entonces, allí después de todos los cupones, todos los cupones se aplicaron perfectamente. Ya les muestro la factura. Les voy a mostrar el recibo digital, que creo yo que se entiende un poco mejor. Aquí bien pueden ver todos los productos, con todos los cupones que se aplicaron. Aquí pueden ver debajo del precio de cada producto, acá está el precio del producto y el cupón que se aplicó. Y esto que ven acá, pues es el cupón de $5.25 que se divide como que entre todos los productos. Entonces, allí pueden ver todos los productos allí. Acá están los tres productos de los caramelitos y el cupón digital que sí se aplicó de $1. Entonces, allí mi subtotal o mi total a pagar quedó en $3 con $29 más taxes. Y pueden ver acá que mi total de ahorros fue de $23. Me ahorré el 87.49% de la compra y fueron 12 ítems que yo estuve comprando el día de hoy. Allí, como les digo, cuando yo llegué a la caja, la cajera me dijo que me faltaban unos centavos para llegar a los $25. Pero yo creo que fue que como yo le di el cupón de papel antes de que pasaran los digitales, ella pensó o restó este cupón y pensó que faltaban unos céntimos allí para llegar. Pero según mis cuentas, el total por todos los productos es de $25.95. Así que yo creo que no hace falta que agreguen ese producto. Igual, para que estén seguros, pues vuelvan a sumar ustedes, rechequen. Pero bueno, ya después de todos los cupones, aún agregando ese producto, me quedó en $3.29. Me hubiese quedado un poco menos de $3 si no hubiese agregado estos caramelitos. Pero bueno, me quedó bien de todas maneras. Entonces, bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que el video les haya gustado. Si es así, no olviden darle like. Recuerden suscribirse a mi canal y nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye. Bye.